¿Ha escuchado sobre el pan de muerto? ¿Sabe cuál es su significado? Bien, Oferoentina Campos nos presenta los detalles a continuación. Se elabora como cualquier pan, pero no lo es. Se trata del pan de muerto, que con el paso de los años ha tomado protagonismo durante estas fechas, tradición que viene desde la época prehispánica. Es una tradición que elaboramos cada año con una receta especial a base de especias que le dan ese toque único al pan de muerto. El procedimiento es hacer una bolita y se elaboran los huesitos con la misma masa. Luego procedemos a que este pan permanezca en reposo para que alcance un óptimo tamaño de aproximadamente 3 horas y luego lo horneamos. En El Salvador, cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Difuntos. Por esa razón, esta es la época especial para compartir un bocadillo en familia y recordar a ese ser que ya partió de este mundo. Sin embargo, esta tradición tomó protagonismo en México y ahora ha decidido quedarse en nuestro pulgarcito. Si usted se fija, el pan de muerto es un poco redondo, ovaladito, ¿verdad? Pero en su estructura tiene una figura de huesitos que parecieran como si fueran unos huesos o una calavera y que ahí se establece y se presenta como el pan de muerto. Después de 20 minutos en el horno, este pan está listo para ser decorado y degustado por la población. Pero este pan no es como todos. Su forma tiene un significado especial. Su forma redonda significa la cantidad de la vida y las piecitas que trae adentro, bueno, encima, representan los huesitos que al final vienen siendo como los muertos. Y los pancitos tradicionales que traen esta coloración un tanto roja significa la sangre que se utilizaba en aquellos entonces, ¿verdad? Fueron ya los españoles los que ya vinieron a traer esta última forma del pan de muerto que conocemos hoy en día. Ahora ya lo sabe, este puede ser un buen complemento para compartir entre familia y amigos y así recordar a quienes ya se encuentran en un camposanto. Con imágenes de José Escobar, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.